chicos, perdón si se ve un poco mal empecé a grabar esto y se preguntarán Gaspar, ¿por qué subiste ese video de próximamente no sé qué cosa de Halloween? por dos cosas porque voy a subir un video de Halloween segundo, porque voy a subir una canción de Halloween, aunque es que soy muy malo cantando de buena con letras no sé pero o sea, podría ser como como los otros como los otros youtubers como que ellos no lo cantan sino otras personas bueno ay no puedo creerlo, estoy muy emocionado chicos ay ya quiero hacer la música aunque voy a empezar a hacerla como por ahora ya, chao chicos estoy emocionado chao chicos chau 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 ch